De Androcedor voy para Marcanet De Androcedor voy para Marcanet Llego a Puerto voy para Mayarín De Androcedor voy para Marcanet Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De Androcedor voy para Marcanet Llego a Puerto voy para Mayarín De Androcedor voy para Marcanet Llego a Puerto voy para Mayarín De Androcedor voy para Marcanet Llego a Puerto voy para Mayarín Llego a Puerto voy para Marcanet Rápido de Androcedor voy para Marcanet ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!